Vamos a comenzar con el lanzador dominicano Emanuel Klazer, placer inmenso en tu latar y háblame ya de tu experiencia en la Liga, casi un mes Nada, primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, el equipo también fue algo que gracias a Dios lo logré, trabajé para estar aquí para que me trajeran aquí y gracias a Dios me dieron la oportunidad, estamos aquí metiendo manos Apenas con 21 años ya estuvo lanzando para los Rangers de Estesa, ¿cómo te sientes y ese valor? Nada, me siento muy bien gracias a Dios, agradecido como lo dije con Dios y con el equipo de que me dieron la oportunidad de estar aquí y he trabajado fuerte para lanzar esa milla y así la cosa Este equipo está haciendo una titulación para el futuro y tú aprovechando la oportunidad lo que se espera de Tipa en 2020 y que de una u otra manera el aporte para desarrollar lo que es los jugadores de aquí abajo Fue algo, fue algo que en realidad hay que trabajarlo para hacerlo porque es algo fuerte en realidad mucha gente dicen coño como lo hace para lanzar a Dur y eso pero fue algo fuerte, verdad que sí hermano, cuando tuviste estos jugadores como Tati Juniors, si miramos la de mi Juniors y un sin número de jugadores dominicanos que están en la Sanders Liga, tú dijiste yo también voy a tener la oportunidad porque eso es joven Claro, sí, yo tuve, como te digo, todo el mundo tiene la oportunidad, solamente hay que saber aprovechar solamente hay que trabajar fuerte y pensar que si uno puede y tratar de hacer las cosas bien para poder llegar a donde tú quieres llegar Sabemos que no estás afiado en el béisbol, en la República Dominicana, posiblemente lo hagan ahora ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría jugar en el país? Claro que sí, me gustaría, me encantaría porque es algo bonito, lindo, que es otro de mis sueños también lanzar allá en Dominicana con el equipo que me coja, no hay ningún problema Y si te cogiste las águilas, tú que eres fanático desde chiquitito, como que dices, ¿cómo te sentirías? Nada, muy bien, muy bien, yo juego con el equipo que me coja, no hay ningún problema con eso Bueno señores, ahí estuvo con nosotros Emanuel, un lanzador que se espera que va a dar mucho en la Sanders Liga y también en el béisbol invernal, si los Rangers le dan la oportunidad Ya regresamos Hola, mi nombre es José Berrido, lanzador Derecho Martín de Minnesota y sigan de Buena Nación, punto com Béisbol en acción En acción